para aumentar los ingresos de la compañía, los socios finalmente, y para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y su entorno. Digamos que con esos tres podríamos resumirlos. Ese va a ser el escenario sobre el que voy a trabajar la charla. ¿Y cuál va a ser el problema? ¿Cómo lograr resultados exitosos en los proyectos? Y ahí vamos a partir de qué van a ser resultados exitosos. ¿Qué van a ser resultados exitosos? Por ejemplo, seguir los procesos. Como vemos en la gráfica, es como una manifestación zombie. Como que seguimos procesos sin pensar un poco en realmente qué tan efectivos están siendo y qué tanto impacto están teniendo en nuestro día a día y en el cliente. Entonces se piensa que el proceso es algo estático, que ya está definido, que funciona, y resulta que en la práctica vemos que eso nos genera como más dificultades de las que debería generar cuando realmente no sabemos si realmente un proceso funciona 100% y dependiendo del proyecto puede que funcione para unos casos, pero para otros casos puede que no. Resultados exitosos sería, por ejemplo, entregar la documentación a un cliente, entregar una montaña de papeles, de especificaciones detalladas sobre cosas que probablemente no se van a implementar y si se implementan probablemente no se van a usar. Entonces es una cuestión que hoy en día todavía se debate en qué tanto es necesario especificar y a qué nivel de detalle. Resultados exitosos sería también los entregables, diferentes entregables que generamos en los procesos. Muchas organizaciones entregan y entregan cosas sin ser un tangible real de lo que es el producto. Resultados exitosos sería entregar los planes de pruebas, los test de pruebas, un resultado exitoso para un cliente o, por ejemplo, ahorrarle presupuesto al cliente, tratar de no salirnos de ese presupuesto o establecer el alcance sin pensar en cuál es la necesidad real del cliente. Resultados exitosos sería, por ejemplo, también identificar cambios en el cliente para poder cobrarle más. Eso podría ser visto como un resultado exitoso. Pero de alguna manera eso normalmente nos trae en un escenario donde el cliente siempre está molesto. Donde el cliente como que no logra conectarse con la empresa y decir, hombre, realmente lo que me entregaron sí tiene valor. Y yo voy a partir de una definición. ¿Qué va a ser un resultado exitoso para una fábrica de software? Lograr el mayor impacto positivo de la solución en el usuario. ¿Está necesitando a Lisset Valentina Montoya? Si se encuentra acá, la está necesitando. Entonces, ¿qué va a ser un resultado exitoso? El único resultado exitoso concreto y tangible. Lograr el mayor impacto positivo de la solución en el usuario. Eso va a ser un resultado exitoso. Y vamos a mirar algunos supuestos que normalmente obviamos cuando hacemos proyectos de software. Por ejemplo, los equipos son expertos. Ellos conocen la tecnología. No importa si son junior o senior. Algunas veces estimamos si son junior o senior. Pero en la práctica, asumimos que saben. Asumimos que saben las cosas. Las curvas de aprendizaje son despreciables. Normalmente decimos, no, eso en el camino vamos aprendiendo. Pero en las estimaciones y en los tiempos no contamos con eso. Sino que asumimos que ya sabemos hacer las cosas y que ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Asumimos que el cliente entiende su problema. El cliente tiene una idea más o menos clara de su necesidad. Pero el entendimiento real del problema lo va encontrando en el camino. Otro supuesto es que el cliente o el equipo ya analizó el problema. O sea, ya tenemos completamente analizado el problema cuando vamos a empezar a implementar. Incluso hasta diseñado. Que conocemos la tecnología. Asumimos que sabemos programar. Que sabemos aplicaciones web o móviles. O aplicaciones stand-alone. Asumimos que eso ya lo sabemos. Pero en el día a día nos vamos encontrando con nuevos retos que nunca habíamos hecho. Nuevas funcionalidades que no habíamos contemplado. Nuevas necesidades de arquitectura. Asumimos que el proceso funciona. Salirse de él es un riesgo no contemplado. Salirse del proceso que estamos utilizando es un riesgo. Y no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, asumimos que ese proceso está bien. Y esto parte de un dilema que normalmente encontramos que parte de lo que es la complejidad esencial y la complejidad accidental de los problemas. Normalmente cuando resolvamos un problema, sea que sea, no necesariamente software, la complejidad esencial es la complejidad inherente a resolver ese problema. Si tenemos que hacer una calculadora que tiene que hacerle cuatro operaciones básicas, pues las cuatro operaciones son esenciales para resolver el problema. Y una complejidad accidental puede ser que lo voy a hacer vía web o que lo voy a resolver con una aplicación móvil o con una aplicación stand-alone. O lo voy a resolver con un pedazo de papel y un lápiz. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a identificar cómo vamos a mejorar? Para eso es claro entender lo que es la táctica y la estrategia en el desarrollo de software. Entonces, vamos a entender la estrategia como la mejor elección de batallas que decidimos en pos de ganar la guerra. ¿Qué va a hacer ganar la guerra? Lograr un proyecto exitoso. Lograr un proyecto exitoso. La definición que ya vimos. Y la táctica va a ser la mejor manera que encontramos para ganar una batalla. Esa va a ser la táctica. Esto es de un libro que está escribiendo un agilista bastante conocido en Latinoamérica que se llama Alan Simen. Se lo recomiendo. Se llama El Espíritu Scrum. Y habla precisamente sobre esos fundamentos digamos casi que filosóficos de por qué los procesos ágiles funcionan y cómo podemos hacer para que funcionen. Bueno, pero eso en términos de guerra, puede sonar muy bonito, pero en términos de proyectos, ¿qué significan la realidad? Entonces, la estrategia básicamente estará por qué características tendrá el producto. Esa va a ser la estrategia. Lo estratégica. Entonces, la estrategia estará por las características del producto. Eso va a ser lo que va a llevar a solucionar el problema o lo que va a llevar a cumplir con la meta que definimos. Y la táctica va a ser cómo se desarrollan esas características. Entonces, ¿quién define la estrategia en un proyecto de software? ¿Quién la define? ¿La define el arquitecto? ¿La define el líder técnico? ¿La define el equipo de desarrollo? ¿Quién la define? ¿Quién? ¿El cliente? ¿Por qué el cliente? Porque él sabe más o menos para dónde va. Él sabe por lo menos qué le puede generar más valor si lo implementamos rápido. ¿Cuáles de las 300 funcionalidades que necesita son más importantes? Él puede saber cuáles son las 10 primeras o las 20 primeras. Entonces, la estrategia va a estar más del lado del cliente. ¿Y la táctica? ¿Quién definirá la táctica? El equipo de desarrollo. ¿Cierto? Porque se supone que somos los expertos que sabemos hacer software. ¿Cierto? Entonces, nosotros definimos las tácticas para ganar esas pequeñas batallas. Vamos a definir entonces la estrategia como estableciendo cuál es la necesidad por lo que tiene que hacer el cliente, entender su problema y definir una meta sobre esa necesidad. Tiene una necesidad, ahora definamos una meta. ¿Cómo saber cuándo se resuelve el problema? Eso debe ser claro para cualquier proyecto de software. ¿En qué momento ustedes resuelven el problema? El problema esencial. El problema esencial, no el problema accidental. Necesitamos definir una meta para referenciar el avance en un intervalo de tiempo, para saber en ocho días o quince días o un mes qué tanto nos hemos acercado a esa meta. Para evaluar las estrategias planteadas y para permitir plantear un nuevo objetivo que sea factible a partir del último objetivo logrado. Ok, entonces necesitamos definir en la estrategia necesidades y una meta que logre cumplir con esa necesidad. Y, como tercer punto, la priorización de los objetivos. ¿Qué va a significar eso? El cliente tiene que establecer cuáles van a ser las funcionalidades que si se implementan primero maximizan el ROI, el retorno de inversión. El cliente tiene que lograr entender cuáles de esas funcionalidades son las esenciales y que incluso pueden sacar a producción en un mes y que le pueden generar algún tipo de ingreso, algún tipo de retorno, mejora de un proceso, optimización de tiempos. Y, bueno, hablando de la táctica, vamos a hablar desde la perspectiva ágil de dónde estamos y cómo podemos mejorar. Para eso vamos a hacer un poquito un marco teórico de lo que es agilismo muy rápido y de lo que es ser ágil. El agilismo viene precisamente del 2001 con algo que se llamó el manifiesto ágil que muchos de ustedes deben conocer. ¿Quiénes conocen el manifiesto ágil, por favor? Ok. Si han trabajado con Scrum y no conocen el manifiesto ágil, es muy importante que lo entiendan. Porque si no, cualquier metodología que usen y que crean que es ágil, no necesariamente va a estar alineada a lo que es el agilismo. No importa la metodología que usen, puede ser Scrum o XP, hay que buscar alinearse con el manifiesto. ¿Por qué es importante el manifiesto? Porque ponemos por encima individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Por encima el software funcionando sobre documentación exhaustiva. Por encima colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Por encima respuesta al cambio sobre seguro un plan. Entonces, no estamos negando que lo de la derecha exista, sino que lo de la izquierda va a tener más importancia. O sea, no es que no tengamos proceso, no tengamos herramientas, no es que no haya documentación, solamente que no va a ser exhaustiva. Vamos a hacer la mínima documentación posible para que el proyecto sea exitoso. No es que no haya una negociación contractual, claro que hay un contrato, pero vamos a hacer un contrato donde busquemos hacer un gana-gana con el cliente. Y obviamente no es que haya un plan, no es que no haya un plan. Claro que hay un plan, tiene que haber un plan, pero no vamos a hacer una semana de planeación sobre una planeación que no sabemos realmente qué vamos a estar haciendo dentro de un año si es un proyecto largo. Entonces, no vamos a desgastarnos haciendo planes demasiado largos, sino vamos a hacer planes muy cortos con entregables muy concretos. Ok. Entonces, se planteó lo que era el manifiesto ágil, un grupo de empresarios y académicos se reunieron viendo las problemáticas que hay en las metodologías existentes y decidieron sacar ese manifiesto y firmarlo y comprometerse a cumplirlo y ser coherente con eso. Entonces, si ustedes quieren trabajar con metodologías ágiles, lo primero que tienen que hacer es buscar esa coherencia con el manifiesto. No importa si usan Scrum, no importa si usan Kanban, si usan DSDM, si usan Crystal, Stream Programming, la que sea. La coherencia está en alinearse con el manifiesto. Porque precisamente estamos hablando de principios y valores. Y resulta que en la realidad esos principios y valores como que no funcionan muy bien. Y eso en el mundo del software nos ha costado mucho. No ser claro con el cliente, no aterrizar la expectativa que se le va a dar al cliente, que si se le va a entregar realmente se le entregue. Y si se le entrega, se le entregue con la calidad que le espera. Entonces, concretando, los métodos ágiles básicamente son métodos empíricos, significa que son basados en la experiencia y que manejan mediciones livianas. Vamos a tener mediciones, pero van a ser livianas. No vamos a tener mediciones desgastantes o aburridas. Y vamos a buscar siempre inspeccionar y adaptar. Inspeccionar y adaptar. Dentro de esos modelos, dentro de esos frameworks de desarrollo ágil, yo les voy a mostrar uno que se llama Scrum, que es uno de los que yo más uso. Scrum como tal, es un framework para hacer desarrollo ágil. Cuando decimos que es un framework, estamos diciendo que no es un proceso completo. Es el mínimo proceso que podemos llegar a tener para empezar a trabajar de forma ágil. Significa que tiene muy poquitas reglas, muy poquitas ceremonias y muy poquitos roles. A diferencia de los procesos tradicionales como ROOP, que tienen muchas reglas, muchos roles y muchas ceremonias. Pero eso no significa que sea fácil. El hecho de que sea simple nos indica que sea fácil. Requiere mucha disciplina lograr llevar cualquier proceso ágil. Entonces, cuando hablamos de Scrum, no lo vean como que es todo el proceso. Es simplemente la base sobre la que ustedes diseñan su proceso. Sobre la que ustedes crean su proceso y definen cada una de las partes que va a ser importante para ejecutar su proyecto. Scrum es solamente un punto de partida que ustedes ponen. ¿Y qué vamos a tener en Scrum? Vamos a tener tres roles. Vamos a definir uno que es el Product Owner, que va a ser el representante del cliente. Es un representante, pero es un representante que el punto clave es que tenga poder de decisión. Es un representante que tiene poder de decisión sobre el producto. y que tiene comunicación directa con el equipo que es el segundo rol, el equipo de desarrollo. En Scrum no existe el rol de analista, no existe el rol de tester, no existe el rol de desarrollador, existe el rol equipo y con eso trabajamos. Y el equipo sabe lo que tiene que hacer. Obviamente para un proyecto de software, claro que necesitamos diseñadores gráficos, claro que necesitamos alguien que haga pruebas, claro que necesitamos testers, necesitamos diseñadores, pero todo eso dentro de Scrum va a ser un equipo, el equipo se autoorganiza, ellos saben o deberían saber cómo se va a hacer el proyecto, porque obviamente no estamos hablando con un equipo todos son junior, normalmente hay gente que ya tiene experiencia, entonces ese es el segundo rol. Y el tercer rol es uno que se llama el Scrum Master. El Scrum Master normalmente cuando uno empieza a conocer esto, lo primero que piensa ah, ese es el gerente de proyectos, es como la primera tentación. El Scrum Master no tiene nada que ver con ingeniería de proyectos, el rol del Scrum Master es ser un facilitador, es un facilitador. ¿Qué es lo que facilita? Que no se salgan de la metodología y que si se salen, levante la mano y diga, vea, acá no estamos saliendo, ¿por qué? Ah, ok, justifiquémoslo. Es la persona que está encargada de mantener el espíritu del desarrollo ágil vivo, tanto para el equipo como para el cliente, estableciendo cuáles son los límites y las responsabilidades de cada uno. Y pareciera que no es mucho, pero realmente es bastante trabajo lo que hay ahí. Entonces, es un facilitador, es la palabra clave ahí. ¿Ok? ¿Y cómo se hace un proyecto con Scrum? Vamos a tener una lista de funcionalidades, ¿sí? Una lista de necesidades del cliente listadas en algo que vamos a llamar el Product Backlog. ¿Sí? Basicamente, una lista de funcionalidades. Así de sencillo. En primera instancia. Vamos a tener algo que se llama el criterio determinado, el Definition of Done. El criterio determinado es cómo el cliente nos acepta esa funcionalidad. Cómo el cliente nos va a recibir eso y efectivamente nos va a decir, sí, se la recibo. ¿Ok? Eso es un criterio determinado que se define con el cliente. ¿Ok? ¿Qué debe estar probada? ¿Qué tanto? ¿Cómo? Eso se define en el criterio determinado. Y luego vamos a tener algo que se llama el Spring Backlog. ¿Qué es el Spring Backlog? Es un conjunto pequeñito de funcionalidades que definimos con el cliente. ¿Sí? Y que el cliente dice, estas son las más importantes, las que necesito más rápido. El cliente decide eso. ¿Y qué hace el equipo? El equipo la estima, estima eso y lo prioriza en términos de qué es lo que tiene que hacer para llevar a cabo esa aplicación. Entonces, en el Spring Backlog van a estar un conjunto pequeñito de funcionalidades que van a ser implementadas en algo que van a llamar un Sprint. ¿Sí? Entonces, resumiéndoles los artefactos que tenemos en Scrum, vamos a tener el Product Backlog que dijimos que era una lista de funcionalidades. Sencillo. Este Product Backlog está compuesto de algo que llaman los BPIs. Son los Product Backlog Items. ¿Sí? Items dentro del Product Backlog. Funcionalidades. Digamos que después eso puede ir mutando a otras cosas que el cliente está descubriendo que pueden ser ítems de ese Product Backlog. Pero en principio asociamos las funcionalidades que normalmente también se conocen como historias. Las famosas historias de usuario. Y esas historias se descomponen en tareas. Pero las tareas no se ponen en el Product Backlog. El Product Backlog solo tiene la lista de historias. Las tareas se definen cuando se pone el Spring Backlog. ¿Sí? Entonces, dentro de esto tenemos otro artefacto que es el Release Backlog. El Release Backlog es el conjunto de funcionalidades que queremos tener en tres meses o en seis meses. El Spring Backlog es el conjunto de funcionalidades que queremos tener en quince días. Cada Spring Backlog tiene un conjunto pequeñito de funcionalidades a tener en un intervalo de tiempo muy corto que va de entre una a cuatro semanas. Ese es más o menos el tiempo. Tiempo promedio de un Spring es dos o tres semanas. Ese Spring Backlog entonces es el Backlog comprometido a entregar en ese intervalo de tiempo. Y cuando tenemos otro concepto otro artefacto que se trabaja con Scrum son los Epics que son historias que a veces son muy grandes. Son como módulos de un sistema. Esos Epics se descomponen luego en otras historias más pequeñas. Y el criterio determinado. Otros artefactos gráficas. El Spring Burdown que nos está diciendo es qué tanto nos falta para terminar el proyecto y el Product Release Burdown Sharp. ¿Qué nos está diciendo es qué tantas funcionalidades teníamos estimadas al principio? Observen esta gráfica acá y observen que acá no sé si alcanza a ver pero hay un cero. Esto significa de aquí de cero hasta acá son las funcionalidades que comprometimos con el cliente cuando empezamos. Y observen que esto va bajando. Va bajando en el eje por debajo de cero. Eso significa que el cliente ha agregado funcionalidades nuevas. O sea que si queremos saber cuánto nos va a costar hacer el proyecto completo simplemente tenemos que extrapolar lo comprometido con lo adicional y donde se cruzan las líneas ahí nos va a dar el punto de finalización del proyecto. Eso se hace con el Product Burdown Sharp o Release Burdown Sharp. Ceremonias. ¿Qué reuniones hacemos en Scrum? Rápidamente. Spring Planning Meeting. La primera reunión donde la vamos a definir en dos partes. La primera parte definimos el Spring Backlog con el Product Owner porque él es el que sabe cómo lo va a priorizar. Ahí está participa el equipo y participa el Scrum Master. En la segunda parte vamos a tener el Spring Task. Vamos a tener la descomposición de ese primer Spring solo del primero en tareitas. Eso ya lo puede hacer el equipo. El Product Owner puede o no puede estar. No es obligatorio. Otra ceremonia el Daily Meeting. Una reunión diaria donde vamos a contestar tres preguntas. A ver, los que han trabajado con Scrum ¿cuáles son las tres preguntas que se contestan en un Daily Meeting? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué problemas tuvo? ¿Y lo que hay para hacer? ¿Pero qué hay para hacer? ¿Cuándo? Ese día. Ese día. Entonces, la primera es ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo desde el último Daily Meeting? O sea, desde el día anterior. ¿Qué hiciste? ¿Qué problemas tuviste? Y luego, ¿qué vas a hacer hoy? Básicamente, se responden esas tres preguntas. Ok. Los que han hecho Scrum, ¿cuánto se demora un Daily Meeting? ¿Cuánto se demora una reunión diaria? ¿Cuánto? ¿Alguien más? ¿Cuánto? ¿30 minutos? ¿15 a 30? ¿10 a 15? Ok. Si su Daily Meeting dura más de 10 minutos, ahí pasa algo. Eso es muy rápido. Es una reunión que incluso se hace de pie. Y acá vamos a sentar. Se hace de pie mirando el tablero donde están las historias pegadas, mirando el Spring Backlog. Entonces, más o menos debe durar 10 minutos. Muy rápidamente. Si hay discusiones o problemas técnicos, eso se hará después. Pero el Daily Meeting es solo para saber socializar qué está haciendo el equipo y qué problemas hemos encontrado. La siguiente ceremonia es el Spring Review. Después de que se acaba un Spring o al final de un Spring, lo que se hace es esa funcionalidad que se implementó se le entrega al cliente. Se le entrega es que se le instala. Se le deja lista al cliente. Así sea muy chiquitica. No importa. Se le entrega al cliente y el cliente prueba su funcionalidad. Incluso, el cliente como Product Owner se la muestra al resto de la compañía. Ese pedacito. Si es algo ya importante, se la puede mostrar. Y ya debe funcionar. Debe ser un producto funcionando. Así sea pequeñito, ya hablamos de producto funcionando. Eso se hace en la demo. Eso es un show donde ustedes van a mostrar qué fue lo que hicieron. Ok. Después de esa demo viene algo que se llama la retrospectiva. De los que han hecho Scrum, ¿quiénes han hecho retrospectivas? ¿Quiénes suelen hacer retrospectivas de los que han hecho Scrum? Uno, dos. Ok. ¿Quiénes han hecho Scrum sin retrospectivas? Uno, dos. Ok. Para los que han hecho Scrum sin retrospectivas, les cuento. La retrospectiva es la parte esencial de la mejora en cualquier proceso ágil. Ni siquiera hablamos de Scrum. Si no están haciendo retrospectiva, es importante que empiecen a entender cuál es la importancia que tiene y que deben empezar a hacerlo. Vamos a hablar de eso más adelante. Luego viene el Backload Refinement Meeting, que en esta reunión lo que se hace es establecer como una limpieza del Spring Backlog, donde se tienen todas las tareitas y se pone, se prioriza y se estima qué es lo que viene. Para que cuando hagamos la siguiente Spring Planning, el siguiente Spring Planning, ya tengamos estimadas las tareas y el Product Owner pueda volverlas a priorizar. Ok. Normalmente en la estrategia y la táctica yo quisiera que ustedes vieran dónde se ubica cada uno de los roles. Entonces, cuando arranca un proyecto en Scrum, arrancamos con algo que se llama el Spring Zero. Ese Spring Zero lo que hace es definir el Backload priorizado, acordar los Spring a priorizar, a ejecutar y definir el ambiente de desarrollo, definir toda la plataforma que vamos a hacer. Ese Spring puede durar 15 días. Ese es un Spring de organización y luego vienen ya los Sprints de desarrollo que es lo que llama el ciclo estratégico. Viene el Spring Planning, la reunión diaria que es táctica. Si la reunión diaria es táctica, ¿es de quién la reunión? ¿Quiénes manejan la táctica del proceso? El equipo. Ok. Luego viene la demo, la review, también se le conoce como review. es estratégica. ¿Quién es el que lidera ese proceso? ¿Quién? El cliente porque es estratégico. Ok. Luego viene la retrospectiva, táctico. Nuevamente, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Eso es de quién? Del equipo. Ok. Y luego viene el refinamiento del Backload que es reorganizar y estimar las tareas que, las historias que se van a implementar. Nuevamente, ese es estratégico porque ahí el Product Owner va a decir ¿sabe que esta que la tenía más abajito en el Product Backload la voy a subir? Entonces, prioricemela, estímemela para ver cuánto va a costar implementarlo y si cabe en un sprint. Ok. Yo voy a lanzarles una hipótesis basada en mi experiencia. Como resultado de un proyecto de desarrollo, yo voy a tener normalmente dos cosas. Un producto y un proceso. El producto pues es lo tradicional, lo que se espera, un software funcionando. pero vamos a tener como resultado también un proceso. Ese proceso va a ser la dinámica de trabajo que vamos a ir construyendo y refinando para un contexto específico. Entonces, mi hipótesis es cada proyecto tiene un proceso. Puede que sean parecidos, pero no van a ser 100% iguales. Ojalá fueran iguales, pero cada proyecto depende incluso de qué tipo de integrantes tiene el equipo. ¿Cuál es la relación de esos integrantes con el cliente? ¿Cómo se están interrelacionando? Entonces, eso va a generar una dinámica distinta en cada cliente. Hay clientes que pueden confiar más en el equipo de desarrollo que otros. Eso genera una relación diferente. Entonces, mi hipótesis es cada proyecto tiene un proceso. Obviamente, hay elementos que podemos usar de forma transversal, pero dependiendo del proyecto vamos a ver cuáles ponemos y cuáles quitamos. Recuerden que Scrum es un framework. Es un framework. Es una base para que ustedes construyan su proceso. Y ahora entrando en la parte de mejoramiento continuo, yo quisiera mostrarles un poco la metáfora de los gansos que cuando van volando ellos están haciendo mejoramiento continuo todo el tiempo y han encontrado estrategias de optimizar el vuelo. Descubrieron que volar en B aumenta al 70% la velocidad de vuelo. Ustedes han oído que cuando pasan, bueno, de pronto en los videos de National Geographic y todo esto, vemos que cuando salen estas pandillas granan. Y una pregunta, ¿y por qué van granando? ¿Y quiénes granan? Los que granan son los de atrás. ¿Y por qué granan? Porque están motivando y dándole ánimo a los que están adelante que están aleteando más fuerte. Y cuando uno que está adelante se cansa, ¿qué hace? se va a la parte de atrás. Ellos han descubierto formas de mejora continua. La naturaleza tiene ejemplos muy interesantes en ese sentido. Nosotros vamos a partir solamente de dos cosas muy sencillitas. No vamos a tener un catálogo gigante para establecer mejora. No, vamos a hacer dos cosas. La primera, ¿cuál es su grado de adopción ágil? Y la segunda, ¿cómo podemos mejorar? La primera es inspeccionar. ¿Cómo estamos? La segunda es adaptar. El grado de adopción ágil entonces lo vamos a trabajar de dos formas. La primera, a través de algo que vamos a llamar un Scrum Chat Leaks. Ustedes pueden buscar en internet, hay muchísimos Chat Leaks que les dicen a ustedes su grado de agilidad con Scrum. Por ejemplo, con Scrum podría ser con cualquiera, solamente para que tomen de referencia. Y luego de ese Scrum Chat Leaks, si quieren ir más allá, pueden hacer un Agile Assessment que también hay varios en internet. Yo les voy a mostrar uno. El Scrum Chat Leaks arranca por algo muy sencillo. Les voy a mostrar uno de los más conocidos de un autor que se llama Henrik Niebuhr. Este señor es una de las personalidades más reconocidas en la comunidad ágil y sacó un checklist muy sencillo y dice, si usted cumple con esos tres puntos, no mire nada más en su proceso. No necesita implementar nada. O sea, está bien. Está haciendo ágil. Así no esté haciendo nada de lo que dice Scrum. Si usted cumple con esos tres, está bien. Pero, ¿cuáles son las tres? Entrega un producto probado y funcionando cada cuatro semanas o menos. Se le entrega lo que más da valor al negocio. Y el proceso se mejora constantemente. Si ustedes están haciendo eso, ya están siendo ágiles. Ya están cumpliendo con el objetivo de Scrum. Luego viene una serie de ítems básicos. Bueno, si no están cumpliendo con esos, ¿qué otros elementos deberían tener? Entonces, hay varios que si están haciendo retrospectiva, si el dueño del producto define un backlog, si existe un backlog, si no hay un backlog, pues ahí tenemos un punto para mejorar. Se están haciendo reuniones diarias. los sprints tienen tiempos fijos. Suele pasar que arranco un sprint y se va a acabar y decimos, no, 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 pero es que faltaron estas tres funcionalidades. Alarguémoslo dos o tres días. No. Si estamos usando Scrum, los sprints son fijos. Si algo no se alcanzó a hacer, ¿qué se hace? Se pasa al siguiente sprint. Pero un sprint se acaba cuando se acaba. ¿Por qué es importante que sea fijo? Porque eso nos va a dar una medida de avance y necesitamos que sea del mismo tamaño para poder irla comparando en el tiempo y mirar si estamos haciendo más o menos trabajo en el tiempo. Ok. Y aquí en este checklist también nos dan unas recomendadas, pero no son obligatorias. las tiene Scrum. Dice, son buenas, pero no son obligatorias. Si usted ve que no las necesita, justifique por qué no a su equipo y no las haga. Indicadores positivos de que están implementando bien Scrum. La primera, es divertido. Su equipo tiene altos niveles de energía. Si están haciendo procesos ágiles, su equipo está altamente motivado. Si no lo está, algo está haciendo mal. Eso es un indicador. El segundo, las horas extras son raras y siempre son voluntarias. Si estamos ejecutando un proceso Scrum bien llevado, las horas extras se acaban porque estamos siendo claros con el cliente, estamos estableciendo compromisos basados en lo que realmente podemos hacer. Se discute, se critica y se experimenta con el proceso. El proceso no es algo estático, es algo dinámico que va evolucionando a partir de la base de Scrum y algunos elementos que ustedes pueden ir encontrando, van a ir construyendo su proceso para ese proyecto. El siguiente assessment se llama el self and peer assessment que está basado en Agile Skills, habilidades ágiles que sería ideal tener o fomentar. Este lo pueden encontrar en Agile Skills Project. En la presentación esto va a quedar publicado, están los enlaces de cada uno de los ítems para que los puedan descargar toda esta información pública. Este assessment lo interesante que tiene es que les permite medir a ustedes qué tanto conocen de habilidades ágiles, qué tanto ustedes se auto-evalúan y lo interesante es irlo haciendo en el tiempo. Observen acá que primero hay una gráfica azulita donde la primera evaluación fue muy mala y luego de dos, tres o seis meses se hace una nueva evaluación y ya va cambiando en la medida que ustedes van estableciendo puntos de mejora en sus habilidades individuales o de equipo. Y esta misma medición se puede hacer a nivel de equipo de desarrollo basado en ciertos valores, por ejemplo, colaboración, valor de negocio, excelencia técnica. En este assessment van a encontrar los dos. Lo pueden hacer tanto individuales como lo pueden hacer por equipos. Entonces les va a decir, oiga, usted está débil en ciertas habilidades, tiene que mejorar esto. ¿Cómo lo va a decir? Porque le hacen preguntas que usted no sabe la respuesta. Ah, ok, pues. Es una auto-evaluación. De eso se trata. Ok. Eso nos va a dar de alguna manera un grado de opción. Más o menos una certidumbre de cómo estamos. Y la segunda parte es cómo podemos mejorar. Ahí ya vamos a venir a lo que es la adaptación. Ok. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Vamos a hacer varias cosas ahí. Vamos a establecer reglas simples y metas claras. Vamos a establecer y a entender por qué es mejor trabajar con posiciones que con roles. Vamos a ver algunas técnicas de retrospectiva que, como ya vimos, la retrospectiva es fundamental para mejorar porque en la retrospectiva es donde salen los problemas y salen las estrategias de mejora. Vamos a encontrar que también existen los coding dojos. O sea, tenemos que aprender a entrenar para mejorar nuestras habilidades. Y la otra es pedir ayuda. Hacer coaching con sus propios compañeros, con sus amigos, con la comunidad o con consultores. Reglas simples y metas claras. Muy sencillo. Los métodos ágiles, en particular Scrum, plantean reglas muy simples. Para que cualquier persona que ingrese al equipo rápidamente entienda las reglas. Como cuando van a jugar fútbol. Las reglas son muy sencillas. ¿De dónde viene la sofisticación? De la estrategia y la táctica que apliquen los jugadores, que son el equipo y el coach, que es el que está definiendo la estrategia para qué? Para ganar el partido. Y metas claras es que es. Todos tenemos que tener claro qué significa ganar el partido. ¿Qué significa? Ganar el juego. Ganar el juego ¿qué significa en el fútbol? ¿Hacer los goles? ¿Hacer goles? Hacer por lo menos un gol más que el contrario. Eso es ganar el juego. Que todos tengamos claro esa meta. esa meta. Tiene que ser una meta así de clara. En los proyectos de desarrollo siempre podemos encontrar una meta que sea así de clara porque sobre esa meta es que vamos a poner un indicador para saber la efectividad que tenemos de ese proyecto en el cliente. Ojo con esto. Jugar bien en nuestra posición mientras el equipo pierde no es éxito. No se considera éxito. Si yo soy el mejor delantero del mundo y mi equipo siempre pierde no estoy logrando que el equipo tenga éxito y que el proyecto tenga éxito. Posiciones y no roles. En Scrum como les dije se habla de equipo de desarrollo. Ese es un rol como tal. Y dentro de ese el equipo se autoorganiza. Define quién hace qué. Obviamente si una persona es experta en pruebas pues es la que va a dirigir cómo se van a hacer las pruebas. Pero no necesariamente es el único que va a hacer pruebas. Es un poco como lo que pasa en los equipos de fútbol. Que a un delante es especialista en hacer goles. Pero eso no significa que si en un momento dado el equipo lo necesita él se vaya a defender. ¿Sí o no? O se vaya al medio campo. Entonces ese es el punto. Los roles han segmentado y han fraccionado a los equipos. Lo que se busca acá es que esos roles se integren dentro de un equipo de desarrollo. El equipo autoorganiza y defina quién puede hacer qué en el mejor momento. eso significa que un tester tiene que saber programar pues sería bueno. No va a ser el experto. No. De pronto no va a tomar las decisiones de arquitectura porque habrá alguien que lo haga. Pero en un momento sí podría hacer una prueba unitaria. Escribir algo de código o un desarrollador puede hacer pruebas funcionales. ¿Por qué no? Estamos colgados con las pruebas. Tenemos que cumplir con nuestro sprint. En desarrollar se acaba el tema de que es que yo ya hice lo mío. Es que lo mío no existe. Existe lo del equipo. Existe la meta del sprint. ¿Ok? Técnicas de retrospectiva. Simplemente para que vean un poco toda la generalidad que hay ahí. ¿Qué es una retrospectiva? Es mirar lo que ya pasó. Buscar la mejora continua de la calidad del producto. En esta actividad se identifica que ha funcionado bien, que hay que mejorar, que se quiere probar en el siguiente sprint. Ah, mira, descubrí una nueva estrategia para hacer automatización de pruebas. Listo, probémosla en el siguiente sprint. ¿Qué se aprendió al final del sprint actual? ¿Cuáles problemas se identifican como impedimentos? ¿Por qué tenemos que identificar los problemas? Porque el Scrum Master es responsable de solucionar los impedimentos, de gestionar la solución, gestionar la solución. O sea, hacer que solucionen, no necesariamente el ejecutar la solución. Ok. Una retrospectiva típica es una reunión del equipo que dura de una a tres horas, más o menos. Depende del equipo. ¿Cuál es el beneficio? Incrementa la productividad, potencia el aprendizaje del equipo, aumenta la motivación y tiene algunas restricciones. Es necesario que el equipo del facilitador dispongan de autoridad, mecanismos y recursos para ir mejorando su forma de trabajo y el contexto del proyecto. Porque, por ejemplo, ah, no, es que tenemos un problema con las máquinas. Las máquinas son muy lentas o el servidor de prueba es muy lento. Y si la siguiente retrospectiva, ah, no, es que la máquina sigue siendo muy lenta y no pasa nada, la retrospectiva no sirve. La retrospectiva sirve en la medida en que podamos tener injerencia en decisiones que hagan que mejoren el proceso, que mejoren los problemas que vamos encontrando. Hay un libro muy famoso que es como el mantra de las retrospectivas, se llama Allá el Retrospective de Esther Derlin y Diana Larsen y ahí encuentran una serie de técnicas, digamos, que han hecho como un compendio de la gran mayoría de las técnicas típicas para hacer retrospectivas. Una de las típicas es que en la reunión se hacen, en la reunión se establecen qué me hace sentir mal, esta se llama Matzaklat, como lo que me hace, lo que me pone mal, lo que me pone triste y lo que me pone orgulloso. Lo interesante de esta retrospectiva es que está evaluando ese estado de ánimo de la gente. Está evaluando el estado de ánimo. Entonces, lo que pone mal a la persona y ahí todos ponen lo que creen que está mal en el sprint, lo que le está haciendo sentir mal, lo que lo pone triste y lo que lo pone orgulloso. Qué cosa salió bien en esto. Para que todos nos demos cuenta de eso. Otra se llama el bote. En el bote se dibuja un barco y se pinta el motor y se pintan los obstáculos que tiene el bote adelante. En el motor estamos colocando lo que está haciendo que el equipo se mueva rápido. Lo que está haciendo que el equipo funcione bien. Y de la parte de adelante lo que está haciendo que la balsa no avance lo suficientemente rápido. Está más sencilla y busca identificar cuáles son esas grandes problemáticas o esos grandes beneficios que estamos encontrando en el proceso actual. Otra muy usada es el Starfish. El Starfish es otra dinámica donde lo que se hace es establecer diferentes secciones en un tablero y definir cuáles son las problemáticas actualmente o los beneficios que actualmente estamos encontrando en el proceso actual. O sea, queremos hacer más de empezar a hacer algo, de tener alguna práctica, menos de y continuar haciendo. Entonces, sobre estas se establece, se hace toda una plenaria para que todos voten, todos pongan ahí su información y luego se borran las líneas, se consolidan los papelitos y se mira cuáles son parecidos, cuáles son iguales y se apriorizan. ¿Ok? El siguiente paso, hay muchas, muchas formas de ser retrospectivas. Aquí solo vemos algunas. El siguiente paso, no importa cuál usaron, es definir qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Sí? Si no, la retrospectiva no sirve. Yo estaba en muchas empresas donde han hecho retrospectivas y después de un tiempo los visito y me dicen, no, pero es que no sabemos qué se hicieron los papelitos. Ah, es que, ah, no, es que eso es lo que va a hacer fulanito y no sé qué, se fue para otro proyecto. ¿Sí? Si una retrospectiva no permite establecer un plan de mejora ya, inmediato, concreto, no está sirviendo para nada, no está generando valor. Cosas que identifican que su retrospectiva puede no estar muy bien. Alguien está haciendo reportes a gerencia porque la cosa no funciona. Las retrospectivas se hacen offline, hagámosla por mail. No, yo te mando lo que no funciona y tú me contestas. No, el cara a cara acá es totalmente fundamental. Hay pocos participantes, el equipo es de ocho y van tres. La otra, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento. Eso también es un mal síntoma, algo pasa. El juego de la culpa, no es que la culpa es tuya, no, la culpa es de la vaca. Nadie habla sobre el elefante, nadie habla sobre los problemas grandes que estamos encontrando. Otro, se hace en el salón donde se trabaja. La retrospectiva se va a hacer aparte, se va a hacer en otro sitio. Muy cortas, retrospectivas de 15 minutos. ¿Me pasa algo? Es imposible que no tengamos nada para mejorar por lo menos. El facilitador nos facilita. ¿Ok? Problemas que pueden encontrar. Bueno, y una vez ustedes ya tienen la técnica para sacar los problemas, han priorizado y establecido cuáles van a ser, la siguiente cosa es, bueno, ¿y dónde pongo eso dentro de mi metodología? ¿Sí? Una estrategia, una alternativa es crear algo que se llama un improvement backlog o un backlog de mejora, una lista de mejoras. Esa lista de mejoras también va a estar priorizada. Ahí vamos a establecer cuáles son las mejoras más importantes y cuáles vamos a hacer después. ¿Ok? Que es igualito al product backlog. Tiene una lista de mejoras, que aquí las historias son mejoras. se va alimentando en el daily scrum. En cualquier momento podemos estar colocando nuevos y obviamente en la retrospectiva es donde se hace toda la depuración y la priorización de ese improvement backlog. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo de uno de los que he estado haciendo que ya lo llevamos un poco más allá y establecimos tres categorías grandes de mejoras. Mejoras del equipo, mejoras del ambiente y mejoras del proceso de desarrollo. O sea, mejoras del equipo estamos hablando de Agile Skills. ¿Se acuerdan el assessment que les mostré donde estaba la grafiquita esta radial de las mejoras del equipo? Entonces, ahí se colocan temas que queremos fortalecer en el equipo, queremos que mejoren su calidad de código, la estandarización, que mejoren la forma de hacer plazas unitarias, que mejoren la automatización de algún tipo de proceso. El ambiente de desarrollo y la plataforma que soporta al equipo, el manejador de versiones, la plataforma de integración continua, la plataforma de gestión de incidencias y el proceso, bueno, ustedes ya lo conocen. Este es otro ejemplo, entonces aquí se colocan las mejoras priorizadas por cada una de las categorías y acá se hace un backlog pequeñito solo para las mejoras. Esto lo estamos haciendo porque es un equipo muy grande, tienen cuatro equipos de scrum y este es el scrum de los líderes. Este es el backlog de mejora de los líderes. Cuando es un solo equipo, ustedes no necesitan hacer esto, no necesitan hacer este sprint backlog porque ya tienen uno, el de la funcionalidad. Simplemente coloquen esas historias con papelito de otro color. Entonces no necesitan hacer dos tableros, esto es cuando ya el proyecto abarca mucha más gente. Ok, y resulta que recientemente descubrí una que se llama las cuatro capas, que parte de dos premisas. La primera es la real unidad productiva en una organización no es el individuo, es el equipo de trabajo. Aquí no vamos a medir personas, vamos a motivar, es al equipo. Y vamos a incentivar, es al equipo. Y vamos a hacer una definición de lo que es un equipo integral. Es un equipo de alto rendimiento en donde sus integrantes son personas con altas aspiraciones y un equilibrio entre varios ejes que les voy a mostrar ahorita. ¿Cuáles son esos ejes? Es la filosofía de la empresa, la filosofía del equipo. ¿Cómo está alineado eso con la metodología? ¿Cómo está alineado eso con la técnica? ¿Y cómo está alineado eso con el ecosistema? ¿Por qué esto es importante? Porque precisamente si ustedes implementan el proceso que sea, no importa, y lo ponen acá en metodología, pero la filosofía de su empresa o los principios y valores de su empresa no están alineados con eso, no va a funcionar. No va a funcionar. Por ejemplo, los procesos ágiles en su gran mayoría parten de la confianza. Tiene que haber confianza entre el equipo y el cliente. De hecho, como si fueran un solo equipo. Si no hay confianza, es muy difícil. Va a fracasar. Vamos a terminar haciendo una mezcla ahí extraña y no sabemos qué puede pasar ahí. Ok, entonces, te tallo un poquito. La filosofía establece paradigmas, principios y valores del equipo, de la empresa y del cliente para saber cómo podemos estar organizados. la metodología define si estamos usando algún estándar metodológico, es creado a un Kanban o cualquier otro. Define si los procesos están claramente definidos y si los acuerdos de trabajo son explícitos. Y las técnicas es cómo resolvemos las tareas del día a día, cómo aplico la metodología, cómo resuelvo situaciones complejas, cuán efectivas son las reuniones, son el día a día. El ecosistema está muy alineado a todo lo que interactúa con el sistema que estamos haciendo. Por ejemplo, cómo son los salarios y las condiciones laborales, cómo es la rotación, el nivel de satisfacción profesional, el ausentismo, cómo son las enfermedades, o sea, todo ese entorno sobre el cual estamos trabajando. Si no tenemos eso en cuenta, es muy difícil hacer mejoras. Ah, queremos establecer una mejora para automatizar el proceso de capacitación. pero la rotación es tan alta que no podemos tener gente dedicada a eso. No va a funcionar. Si no tomamos en cuenta que hay una rotación, es muy difícil. ¿Y cómo se hace esto? Las cuatro capas se manejan, digamos que se podría hacer un starfish con las cuatro capas. Acá les voy a mostrar otra forma de hacer retrospectiva que esta de hecho la propuso Pablo Tortorella que fue uno de los invitados acá del campus, debe estar por ahí. Esta la propuso él y lo que está haciendo es mezclando una estrategia que se llama Matzatlat que fue la primera que les mostré. Lo que me pone mal, lo que me pone triste, lo que me pone orgulloso y lo mezcla con cada una de las áreas temáticas que acabamos de ver. Las técnicas, metodológicas, ecosistemas y filosóficos. ¿Ok? Y sobre eso se establece el tablero y se colocan cuáles son las mejoras que quiero hacer. ¿Ok? La idea es que podamos alinear esas mejoras y establecer estrategias porque si una mejora no está alineada, está mal alineada con un problema filosófico y la mejora es técnica, por más que haga la mejora y no solucione el problema filosófico, ¿sí? El problema de valores que hay ahí, pues no va a funcionar la estrategia técnica. Por ejemplo, queremos implementar integración continua, queremos automatizar versiones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desplegar en producción. Muy bueno, lo implementamos, pero resulta que el área de producción, el área de IT, no confía en que automaticemos eso y quiere seguirlo haciendo a mano. ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Sí? Si no hay confianza entre esas dos áreas, es muy difícil implantar una técnica. Entonces, ni se desgaste implementándola, no va a funcionar. No le va a servir. ¿Ok? Otra forma de hacer mejora continua es el visual management. Es utilizar esos tableros que ustedes han visto que utilizan los equipos Scrum y digamos que uno de los, uno de las personalidades que más conoce el tema de visual management se llama Javier Quesada, es uno de los agilistas latinoamericanos también más importantes. Ha trabajado mucho en el tema de visual management. Tiene un blog, se lo recomiendo. Ahí les coloco la URL y define estrategias para poder trabajar de forma mucho más visual. Incluso, si ustedes van a usar Scrum, no piensen en usar herramientas al principio. Primero entiendan los principios, primero aprendan a usarlo y para eso lo único que necesitan es un tablero o una cartulina y POSSIBs. No necesitan nada más. Recuerden, la complejidad esencial y la complejidad accidental. La complejidad esencial es aprender a manejar la metodología. La accidental es usar una herramienta. De pronto, ustedes se complican más con una herramienta que usando un tablero. De hecho, el tablero tiene varias ventajas. Lo que plantea el visual management precisamente es eso. que un tablero, así sea un pedazo de cartulina o un tablero en alguna parte de la oficina, es mucho más fácil de evidenciar si hay algún problema o si estamos atrasados o no. Entonces, beneficios, forma clara y simple y efectiva de organizar y presentar el trabajo. Es divertido. Vamos a ver que hay algunas estrategias de visual management que son bien interesantes. Tiene influencia positiva en el comportamiento y la actitud del equipo. ¿Por qué? Porque esos tableros son dinámicos, van cambiando en el día a día. En la medida que sus compañeros van terminando tareas, van y se acercan al tablero y mueven las tareas. De hecho, hay una acción ahí física donde estoy viendo que la gente está trabajando, está terminando y yo no estoy terminando. De alguna manera eso me motiva, así sea por presión de grupo, a que tengo que terminar. Diferente a si lo mando por un mensaje de texto o si lo hago por una página web. Me dice, ¿terminaste? Bien. El sistema me aísla un poco de la interacción con el equipo y ayuda a construir transparencia y confianza. dentro de Visual Management está algo que se llaman los radiadores de información que son ya otro tipo de representaciones que pueden ser elementos físicos como tableros o dispositivos ubicados en un lugar donde todo el equipo pueda verlo en su trabajo o en su camino. Entonces, voy a poner un ejemplo que tenemos acá mismo en el Campus Party. Observen allá en esa parte donde están las máquinas. Se observan que hay un televisor, ahí derechito. ¿Se lo ven? Y ese televisor tiene unas gráficas. ¿Alcanzan a ver las desde acá? Si tuviéramos que entrar a un aplicativo en sus computadores para hacerlo, créanme que se demorarían más. Cualquiera puede mirar y saber que la red está arriba y saber si está muy cargada o no. Eso es un radiador visual. En la parte enseguida tenemos otro radiador visual, otro televisor. Ese tiene un planeta y en ese planeta ¿qué podemos ver? Desde acá podemos ver las conexiones que estamos haciendo desde Campus Party a todo el mundo. Eso es un radiador visual. Puede ser un televisor, chévere si es un televisor. Si no, puede ser tan simple como un tablero donde estamos actualizando constantemente la información. ¿ok? Por ejemplo, se han desarrollado radiadores visuales que interactúan con elementos físicos y se vuelven señales de progreso o de fallo del equipo de desarrollo. Por ejemplo, las lámparas de lava. Se han desarrollado integraciones para que a través del servidor de integración continua, cuando yo genero una versión y falla la versión, la lámpara automáticamente se prende y se pone de colores. Entonces, todos vemos la lámpara prendida. ¿Qué pasa? Hay radiadores visuales que sí son chéveres, pero como que ver una lámpara de lava que se prende no es muy emocionante, no es como muy excitante. ¡Ay! Sí, se dañó el build. Además que se prende lento. Entonces, hay otro tipo de radiadores visuales. Yo encontré uno muy interesante. Este me gustó mucho. Se llama retaliation. De hecho, ya lo conseguí. Este tiene unos, se conecta con el servidor de integración continua. Usted le programan las posiciones donde están los desarrolladores y cuando un desarrollador hace un commit y rompe el build automático, automáticamente. aquí tenemos nuestro amiguito que rompió el build. y ¡pau! Créanme, es un motivador para no romper el build. Muy simpático. En uno de los próximos dojos que vamos a hacer, vamos a hacer un dojo con el cañoncito. Esos son radiadores visuales. Este es un poco más chévere, más poderoso. Ok. Otra forma de mejora continua. Otra forma de mejora continua son los dojos. ¿Qué es un dojo? Es una reunión donde vamos a resolver un problema. Vamos a resolver un problema de programación. El objetivo no es necesariamente resolverlo y que ya una vez lo resolvamos ya ese problema lo olvidemos. Sino está en pensar incluso esos problemas de programación en los dojos se llaman catas. Y lo que se busca es practicar y practicar una cata hasta ganar cierta expertise en diferentes formas de resolver el problema. Así como los jugadores de fútbol entrenan todo el tiempo para cobrar penaltis, para cobrar tiros libres, nosotros nunca entrenamos. Los dojos son una forma que hemos encontrado de mejora continua donde estamos mejorando nuestras habilidades. Incluso los dojos son interactivos, se pueden hacer en parejas, se pueden hacer en grupos y son bastante divertidos. Hoy vamos a tener un dojo con Pablo a las 3 de la tarde. Ya llegó Pablo Tortorella, el autor de la matriz de retrospectivas. Y bueno, los invito al dojo de Pablo. de antemano. Estos son dos dojos que ya hicimos acá en Colombia, facilitados por Pablo que nos compartió la actividad. Y otra forma de mejora, en los equipos ágiles se ha formado algo bien interesante y es que uno puede pedir ayuda. Suena como raro, pero en las empresas normalmente uno nunca pide ayuda, muchas veces ni siquiera entre su equipo. El agilismo fomenta la colaboración. Entonces, pedir ayuda ¿qué significa? Que ustedes pueden pedir ayuda a las comunidades, pueden pedir ayuda a sus amigos que están también haciendo proyectos ágiles, sea que estén o no trabajando en su empresa o pueden pedir ayuda a consultores especializados que les faciliten el proceso. Entonces, se ha generado todo un movimiento de colaboración donde el espíritu está en eso, en colaborar y aprender del problema del otro. Porque cuando yo le ayudo a resolver su problema, aprendo de ese problema también. Entonces, esa es otra forma que se fomenta mucho en el desarrollo ágil. Conclusiones, para terminar, un proyecto normalmente genera dos entregables, el producto y un proceso. Un proceso que está adaptado a un contexto específico. La siguiente sería, la mejora continua es un camino, no es un fino o una técnica concreta, es un camino que ustedes van recorriendo y van encontrándose nuevas y nuevas y nuevas formas de mejorar. La mejora funciona mejor de una a la vez. No traten de implementar todo al mismo tiempo, vayan gradualmente, implementando una mejora a la vez y en sus retrospectivas ir identificando el impacto que están teniendo. Si pueden hacer más de una, magnífico, pero traten de ir progresivamente. Y, recomendación, empiecen por la retrospectiva. ¿Por qué? Porque de nada se gana montar el cañoncito si tienen un problema de comunicación terrible, con el equipo. ¿Sí? Entonces, tienen que arrancar con la retrospectiva porque Scrum lo que hace es sacar los problemas. Scrum es el mensajero. Si ustedes abortan Scrum, están matando al mensajero, pero los problemas igual los tienen. y como conclusión final, en Scrum se usa mucho la metáfora de afilar la sierra. ¿Qué es afilar la sierra? Es estar constantemente haciendo retrospectivas para establecer oportunidades de mejora. A eso se le llama afilar la sierra. Y de hecho, viene de una historia que decía que había un leñador cortando, cortando árboles y resulta que le costaba mucho trabajo cortar los árboles y pasó una persona y le dijo, oye, pero ¿por qué no te detienes un momento y afilas la sierra, afilas el hacha para cortar los árboles más fácil? Y él le dice, no tengo tiempo, tengo muchos árboles que cortar. Entonces, la metáfora de fondo es, si no nos preocupamos por establecer estrategias de mejora y estarla revisando constantemente y nos dedicamos a producir, 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 pues obviamente vamos a tener los mismos resultados. ¿Ok? Referencias, referencias bibliográficas sobre retrospectivas ágiles. Le recomiendo mucho el blog de Jeff Patton de Henrik Neiber y de Javier Quesada sobre el tema de Visual Management. ¿Cómo compartir con la comunidad? Referencias bibliográficas, hay twitters de muy, muy buenos sobre diferentes personalidades que pueden seguir, que les están dando información sobre nuevas oportunidades o nuevas estrategias de mejora, porque esto no para, esto no está definido, no está escrito, se está construyendo todos los días. Listas de correo, tenemos varias líneas listas, la lista latinoamericana se llama Foro Ágiles de Yahoo, acá en Colombia también tenemos una lista, la pueden encontrar si entran a agilescolombia.org y ahí pueden encontrar en la primera cajita de la parte izquierda la lista de correo y participar en eventos internacionales y participar en eventos internacionales o eventos regionales. El agilismo ha generado una dinámica muy interesante donde ustedes no necesitan a nadie para hacer una actividad. Hoy, cuando vayan al dojo de Pablo, precisamente ustedes ya se pueden volver multiplicadores de esa actividad y hacer dojos en sus propias empresas y hacer dojos en su comunidad. No importa si no vienen en Bogotá, si están en otras partes, ya pueden hacerlo. Y chévere si lo comparten en la comunidad, les subimos las fotos y si tienen problemas, pues obviamente los apoyamos en ese proceso. Porque de hecho, pues en el agilismo la comunidad está compuesta por quienes hacemos desarrollo ágil de alguna u otra manera. Bueno, y con esto termino mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Buenos días. Dos preguntas. La primera, con esta metodología de agilismo, ¿en qué parte está considerado un problema de programación segura? Un problema que pueden tener en consideración los programadores para mejorar esta codificación. Y la otra es esta metodología ¿en qué parte mejora la relación que existe en el divorcio entre programadores, desarrolladores y los ISOs y oficiales de seguridad que a veces no tienen esa comunicación? Y por consiguiente existen los problemas en seguridad, ¿no? Ok. Scrum como tal, por ser un meta framework, no te va a dar todas las respuestas. Te va a dar las herramientas para que tu equipo vaya encontrando las respuestas. ¿sí? Entonces, si me dices, es que, ¿cómo hacemos con Scrum para establecer estrategias de mejora sobre la seguridad del código que escriben los desarrolladores? ¿sí? la idea es que el equipo debe buscar las estrategias, debe buscar las tácticas para lograr implementarlas. Scrum te da los espacios para que tú puedas generar esa dinámica de mejora. y te da los elementos para poder valorar si está siendo efectiva o no. La metodología como tal no es completa y no te está dando todas las respuestas detalladas a cada uno de los problemas. No sé si con esto también te contesto la segunda pregunta, que te queda más con la relación, con el divorcio que hay con la área de seguridad. Bueno, con respecto a eso, el problema está en general confianza. ¿sí? Y eso no te lo resuelve una metodología, de alguna manera. ¿sí? La confianza, ¿cómo se resuelve? Mostrando resultados concretos y generando espacios donde se puedan establecer cuáles son los inconvenientes que tiene cada área y cómo se pueden llegar a un entendimiento. ¿sí? Pero la metodología como tal no te define, digamos, una regla o una norma para lidiar con eso, sino que te da espacios para que el equipo entienda que si eso es una problemática, tiene que elevarlo y buscar los medios a través de su Scrum Master para lograr llegar a un entendimiento con esas áreas problemáticas. Que en otras empresas son el área comercial, en otras empresas son el área de IT, ¿sí? Siempre hay problemas de ese tipo. Entonces, lo que se busca con esto es que haya un motorcito que te establezca cómo identificar los problemas y poder resolverlos basado en la estrategia de Scrum. ¿sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? Muy buenos días. Simplemente quería saber dónde podemos encontrar esta presentación, si nos la puede compartir. La presentación va a quedar en la página del Campus Party. Yo la puedo retuitear apenas la publiquen a través del Twitter de Ágiles Colombia. Entonces, la fácil es sigue Ágiles Colombia y ahí eventualmente vamos a colocar donde la publicamos si la tienes de una. ¿Listo? También te puedes suscribir a la lista de correo y por ahí también lo anunciamos. La lista de correo es como el canal oficial que usamos para las actividades que se hacen en la comunidad. ¿Listo? 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 Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias.